Hola, soy Patria, soy Belomés. Yo tengo 9 años y les muestro los dinosaurios que hay en la plaza. La plaza Molaventuras la plaza. No sé. Este es el dinosaurio. Este es el dinosaurio que está acá. Este es el otro que está acá. Este es el que está arriba. Hay otro. Hay otro. Escribanme en el canal YouTube. Y al canal YouTube escriban Rafael Cardoso con ese Cardoso gana ñuño. El primer video, suscríbanse por favor a mi canal y den like.